Venga, voy a estar yo, tuve. A ver, cuéntete todo que va a ir todo el Youtube. A ver, venga, va, va. Que sosos, venga, cita vos. Bueno, que haces que se me contó. Que no se como se canta. Juan Cari y la Eli. 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 La 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 la. Aun los han besado. Que se ven, que se ven, que se ven, que se ven. Que se ven, que se ven. Que no lo ven. Es Mati y la Eli. Es Mati y la Eli.